Ahora volvemos con Legión de Pasión ¡Oh, Laura María del Lucero! ¡Casémonos e iniciemos una vida lejos de tu madrastra malvada! ¡Oh, Alfonso Guillermo Alejandro! ¡Te amo tanto! ¡Bésame! ¡Abrázame! ¡Oh, cielos! ¡Oh, olvidé que teníamos cascos puestos a pesar de que pudo ver tu cara tapada por uno! ¡Oh, yo también! ¡No sé cómo pudo ser! ¡Sí puedo verte claramente con esto en la cabeza! ¡Oh, bueno! ¡Al menos podemos intentar perdernos en nuestros brazos por toda la eternidad! ¡Ok! ¡Tal vez sí me muevo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tal vez! ¡No! ¡Así no! ¡Espera! ¡Creo que posiblemente tal vez la probabilidad! ¡Tampoco! ¡Pero qué diablos!